¿Eras tú o eres el sol o esa gota que mojó tu piel? El azul de la ilusión me ha inundado en un amén Yo que andaba a la orilla de la nada, huyendo del dolor del mundo Tu herida, convencida del misterio, la condena de no amar jamás ¿Eras tú o eres el sol o ese rayo que emanó de ti? El veneno del amor corre dentro de mi ser Tú ardiendo en un beso de ginebra, vendida en el anochecer Horas nuevas, frases incendiadas, por algo más que la pasión Viendo amanecer, oyendo el mismo blues, antigua soledad de bares Y sin embargo estoy, miriéndome la voz, con finas notas cual puñales ¿Eras tú o eres el mal de tenerte en mí? En el fuego del amor se quemó mi porvenir Tú ardiendo en un beso de ginebra, vendida en el anochecer Horas nuevas, frases incendiadas, por algo más que la pasión Eras tú o eres el sol o ese rayo que emanó de ti El veneno del amor corre dentro de mi ser En el fuego del amor corre dentro de mi ser ¡Gracias! 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 ¡Gracias, con fin! ¡Argaz!